¿Cómo les va? Buenas noches, mi nombre es Mario Julio, soy entrenador de handball, de distintas categorías, por un lado de la Escuela Municipal de Handball, y que hago las categorías formativas, sería de 9 a 12 años, entre nenas y nenes, y también, bueno, soy entrenador de las categorías también formativas y de primera división del club atlético independiente, todo handball. Mi nombre es Maricel Sabrina Pinto, tengo 31 años, juego hace 15 años, Mi nombre es Micaela Páez, tengo 16 años, juego hace 4 años. Lourdes Palacios. Mi nombre es Camila Páez, tengo 20 años, y acá en el equipo juego hace 2 años. Empecé por los Evitas, porque los profesores como que nos vieron y dijeron que bueno, que podemos jugar, y nos dieron una pelota y dos arcos de piedra en la escuela. Para mí, es un pasatiempo, mi cable a tierra, es un psicólogo. Desde chiquita lo jugué, después seguía haciendo otros deportes, y bueno, después me entero que acá había un equipo de nuevo, de chicas más grandes. A mí, el tema del deporte, sí. Yo acompañaba a mi hermana a jugar, o sea, veronla jugar, y ahí me empezó a gustar, a gustar, y bueno, entré, aprendí. Ya en el 2014, emprendimos esta idea de ser entrenador de handball, arrancando con las chicas más grandes, en primera, y bueno, después que se empezó a conocer mucho el deporte acá en Chilecito, empezamos con la atención de los más chicos. Así que bueno, gracias a Dios captamos la atención de los más jóvenes, y ahora pudimos también agarrar a esas categorías, ¿no? Me apasiona, es como que te da una adrenalina, no sé, como explicar, es un deporte que te llena. Cómo me enganchó, no sé, lo empecé a jugar en la escuela, no lo dejé más. Bueno, mi vida de entrenador, estaba estudiando en el profesorado de Educación Física, y a través de, bueno, una de las jugadoras de handball de primera división, que me habló y me dijo si quería hacerle la parte física al equipo, bueno, me gustó la idea, le dije que sí, y a medida que pasaba el tiempo, bueno, me empezó a gustar el deporte, y me empecé a capacitar a través de, bueno, leer libros, ver videos, y las vivencias que te dan los campeonatos, allí fue cuando, bueno, me despertó un poco la pasión por este deporte, y la verdad que, bueno, al pasar el tiempo, le agradezco a esa pasión que despertó en mí, y porque, bueno, pude, pude hacer muchas cosas gracias a Dios otra vez este deporte, ¿no? Entonces, venir a entrenar, aparte de que me gusta, me apasiona jugar el handball, es como que te desestresa mucho estar con tus compañeras, te hace salir de la rutina, disfrutás de estar con ellas, y poder compartir momentos. Vos, bueno, les tenés un mal día, venís acá, te desahogás, tus compañeras te sacan, es como que se te olvida de todo, venís acá, jugás, y la pasas bien. La pasas muy bien, todas son muy compañeras. A mí, a esta edad, ya no creo que llegue a ningún lado, pero sí me hubiese gustado llegar a la selección de handball, soy fanática de las chicas, me hubiese gustado llegar ahí un poco más. Creo que con este deporte se cierran varias bocas, porque vos lo ves a los hombres y tienen la misma intensidad que nosotros, y ahí te das cuenta que pueden hacer todo. Ahora hay fútbol para mujeres, hay rugby, y son deportes fuertes que antes se decía que solo hombres podían hacerlo, al igual que handball, pero ahora nos ves, hay muchos equipos femeninos, y la verdad que es muy lindo ver los géneros, y la jugamos al mismo nivel. Nosotros estamos participando ahora en la Liga Johana, donde se presentan chicos de Catamarca, de San Juan, de muchas provincias, en el cual nosotros el año pasado quedamos en tercer puesto, y ahora clasificamos para ir a los provinciales. Dentro de muy poco, se nos da que nos vamos a jugar en Salta, ahora en febrero, con mis compañeras nos seleccionaron a cinco de los chicos, y de los cinco mejores, quedé yo como una de las mejores jugadoras de Chilesito, de entre los 40 deportistas destacados de handball femenino. Las chicas tienen más años que nosotros jugando, tienen más experiencia suponemos, pasa que nosotros un poco tiempo pudimos viajar a muchos lados a jugar. Sí, antes cuando no teníamos tantos chicos, no nos quedaba de otra que jugar con las chicas, y la verdad que las chicas también demuestran nivel muy alto. Un gran avance día a día. Y el entrenamiento, el avance más que todo del entrenador, que nos ayuda. Claro, los alientan mucho, les ponen mucha pila, y gracias a Dios los títulos que sacaron el año pasado, las impulsó mucho también a él. Sí, más que el deporte masculino, diría que es para algunos deportes en específico. Lo que es fútbol, básquet, acá resuena mucho. Handball, el único DT que hay, DT, es maripulis. Bueno, a mí en particular, me gustaría que se apoye más al deporte, tanto en la parte femenina, porque además de handball, juega el fútbol femenino, y es como que sí, o sea, no tenemos tanto apoyo como el fútbol masculino, nos gustaría que también se le dé tanta importancia al deporte femenino. Tal vez es algo de antes, porque mis papás, mis abuelos, creo que los papás y los abuelos de ustedes jugaron fútbol, entonces es algo como que viene a generación anterior, y mi familia jamás se supo el handball, nunca, ni del básquet, ni de otra cosa. Y con respecto a las chicas que nos representan en otro lado, yo creo que es una motivación para todas nosotras, o sea, alcanzar esa meta, de poder decir, bueno, somos chiles y teñas, y podemos llegar lejos. Yo siento que es muy bueno que las chicas de rugby, de tenis, estén participando fuera de La Rioja, que estén viajando, porque es un incentivo para mí misma también, y para las chicas, para todos los femeninos, los equipos femeninos que hay acá, porque es un incentivo. También masculino, eso no quita, pero está muy bueno, es muy bueno que tengamos tantos deportistas así, de acá en la provincia, en Chilecito más que todo, que son los mejores, obvio. La verdad que la evolución en estos años ha sido espectacular, porque por un lado, yo lo que veo es la participación de las mujeres en sí, en el deporte, de mi punto de vista faltaría más, más intervención, ¿no? Yo creo que por ahí, no sé si la palabra es floja, muchos le dicen floja a las mujeres por el tema de la actividad física, yo creo que no es eso, yo creo que hay que encontrarle la vuelta para que la mujer se incentive, hoy en día vemos que, no tan solo Humble, sino también en otros deportes, los profes que hacen Zumba, que hacen funcionales, tienen mucha presencia femenina, entonces creo que, a medida que los profes nos vamos actualizando, va despertando el interés de la mujer en el deporte. Y en Humble, la verdad que, bueno, la evolución, como te decía, ha sido muy buena, la participación de chicas es muy buena también, se van sumando, van dejando otros deportes para meterse de lleno en Humble, que eso para mí es algo espectacular, que ya Humble sea una alternativa dentro de las chicas, es muy importante, y es por ello que hoy contamos casi con 30 chicas, de categoría cadetes a primera, y contamos con casi 20 nenas de las formativas, así que tenemos un buen promedio para lo que es nuestro deporte, ¿no? Hacer deporte te alivia el alma, no sé, te comportan de mil maneras, desde chiquita que hago deporte, hice fútbol, el atletismo, fambol, vóley, anduve por todos los deportes, es bueno, no sé, te sana, literalmente te sana, así que sí, está bueno, está lindo que todas las mujeres participemos, ya sea en cualquier disciplina, acá se le da mucha importancia al rugby, hay tenis, hay fambol, hay goles, y hay muchos equipos, así que estaría bueno que se animen. Que lo intenten, hay muchísimos deportes, hay gimnasio, hay aeróbico, de todas las cosas, no solo un deporte en específico, que tienen que ir y aprender a hacer. Bueno, yo a las chicas, a las mujeres de Chilecito, les invito a que hagan deporte, handball, vóley, rugby, fútbol, lo que sea, porque es algo muy bueno, que las lleva a muchos lugares, no tan solo jugar acá, hay muchas chicas, como yo, perdimos la oportunidad, la oportunidad de salir, a jugar afuera, a otras provincias, recién ahora el handball, se está sentando en Chilecito, y en la provincia, pero lo que es vóley, fútbol, entonces, tienen la oportunidad, y no la dejen pasar, es muy bueno hacer deporte, te saca de muchas cosas, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es muy bueno hacer deporte, te mantiene activa y viva, en muchos sentidos, tanto físico, como mentalmente, te saca de todo, es algo muy bueno. de paso, les invito a que se sumen, a nuestro equipo, que entrenamos lunes, miércoles y viernes, de 8.30 a 10, así que, les invito, a que se sumen, que es un equipo, espectacular, la van a pasar bien, se van a divertir, y sobre todo, van a aprender. ¡Suscríbete al canal!